¡Ojo porque acaba de salir toda la información con respecto a la temporada número 4 de Rocket League! El hype está por las lluvias y en el vídeo de hoy te voy a contar absolutamente todo lo de esta noticia. Así que, quédate hasta el final. ¡Vamos con el vídeo! Aoea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League. Podéis comprar coches, ruedas, explosiones de gol, cualquier cosa. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando el código ROSDRI. Tenéis el link en la descripción y a tope con Oea que está apoyando nuestro proyecto. ¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Rosdri! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket League. Hoy toca Rocket League News, noticias de Rocket League. ¡Qué bonito es abrir esta sección con la información de la temporada número 4 de Rocket League! Si eres nuevo por aquí y nos has encontrado buscándonos, suscríbete para no perderte ninguna de las noticias. Novedades son las 7.05. La información ha salido hace escasos 5 minutos y aquí estamos a pie de campo. Para desglosarla toda y que os llegue la notificación y os enteréis de las cosas. Bien, lo primero de todo vamos a la noticia y a ver el vídeo que nos tienen preparado. Son solo 7 segunditos, pero bueno, vamos a chequear el hype que parece ser que nos han dejado en forma de pildorita. Galopá, cierra temporada 4 de Rocket League el 11 de agosto. Bueno, vamos a chequearlo. ¿Y ya está? Pero, o sea, otra vez, otra vez, otra vez, por favor. ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? Bueno, esto claramente es el nuevo coche. Ahora os voy a poner una imagen del nuevo Rocket Pass. Ojo, que tiene una pinta brutal, demoníaca. Y bueno, parece que toda la temporada número 4 va a estar ambientada en un rollito así western, desértico. Esto es un nuevo mapa, claramente, y me encanta. Fijaros, por favor, en el rollito de la arena creciendo por ahí. Bueno, 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 sin lugar a dudas, muy, muy guapo. Los gráficos mejorados, o sea, dudo mucho que para esta temporada cambien algo de los gráficos. Pero, joder, es que los trailers cada vez se ven mejor. No sé, ya me hago pajas mentales. Vale, vamos a centrarnos. La nueva temporada de Rocket League va a llegar este miércoles a partir de las 5 de la tarde. Importante, si estás viendo esto, nosotros haremos un directo especial, ¿vale? En esa otra plataforma de color moradito que no se puede decir aquí porque nos desmonetizan. Así que, estate atento ese día porque vamos a probar todos los Rocket Pass, el nuevo coche y decir si merece o no la pena. Además de, por supuesto, hacer un millón de sueltos de créditos que seguro, amigo, que estás ahora deseoso de créditos. Porque lo que se viene es una maravilla. Muy bien, la nueva temporada sale este miércoles 5, perdón, este miércoles 11 a las 5 de la tarde, hora española. Chequeen que hora es las 5 de la tarde en su país. Si ponéis 17, CEST en Google o sale la hora en vuestro país. Dice que la nueva arena se llama The Attack Cainon, el cañón de los ojos muertos, no lo sé. Y dicen que va a ser el Rocket Pass más salvaje hasta la fecha. Ampliación de horarios de torneos y mucho más. Vamos a ir poco a poco viendo la información. El nuevo coche, el que acabamos de ver aquí, se llama Outlaw. Ojo, fuera de la ley, ¿eh? Se ha dado a la fuga. Se busque robar aceleradores y cazar demoliciones. Echa el lazo al Rocket Pass Premium para jugar y conseguir más de 70 categorías de botín. Bueno, en fin, básicamente el nuevo Rocket Pass que va a tener el mismo rollito, ¿no? Dice que va a incluir el adorno no name, las ruedas tanker y la alcomanía amigo y acelerador lava. ¡Ah! Bastante guapo. Muy bien, sí, parece ser que esto va a ser un nuevo bundle para pillar. Oye, me gusta el poncho, ¿eh? Muy guapo, muy guapo. Nada, estas cositas te las darán cuando pilles el Rocket Pass Premium, como os comentaba. Y, bueno, a lo largo de la subida de niveles iréis consiguiendo nuevos objetos. Importante. Aquí te comenta el nuevo mapa, el Dead Eye Kino. Aquí arriba puedes ver una manza, esta nueva impresionante arena. Prepárate para levantar una polvarela en todas las pistas de la lista de partidos estándar cuando empiece la temporada 4. Pero parece que va a estar en todos los modos de juego. Interesante. Torneos competitivos ampliados. Esto ya lo vimos en una noticia de hace un par de días que hoy la puse a través de la página de comunidad que mola mucho. Van a ampliar el horario de los torneos. Y esto no viene solo en el apartado temporal, sino que también van a añadir más torneos. Esto está muy guapo. Básicamente, resumo. Van a meter torneos de 2 contra 2 e incluso torneos de modos de juego extra de vez en cuando. Y esto va a ser una maravilla. Todo esto comienza con la nueva temporada. Así que tendremos que jugar nuestro primer torneo de 2 para 2 el mismo miércoles. Muy guapo esto, ¿eh? Vale, y hablando de modos de juego nuevos, aquí dicen MTL en horizonte. Bueno, MTL, no sé exactamente qué significan las siglas, pero básicamente son estos modos de juego nuevos que meten de forma temporal en el juego, ¿no? Entonces dicen que el primero que van a meter va a ser un Headseeker de 2 contra 2, que está disponible el 12 de agosto. Esto será un día después de que salga todo. Mola, bastante guapo. El día 19 de agosto tendremos uno nuevo que se llama Speed Demon. Ok, nos tendrán que enseñar más cositas. Y no se quede con Resorte, una variante de Rumble que solamente tiene mutato el Resorte. Esta puede estar guapa, ¿eh? Bueno, a mí esto me mola, le da algo de variabilidad al asunto. Si te apetece jugarte un modo de juego extraño, pues puedes jugártelo. No es algo que toque la patata, pero oye, es una actualización razonablemente interesante. Por cierto, hablando del coche antes, aún no ha salido información como tal del Rocket Pass y de los objetos, supongo que la tendremos mañana probablemente. Pero se ha liqueado el aspecto del nuevo coche. Lo habéis visto antes en el trailer S, en las ruedecitas. Y aquí podéis ver la imagen. Esto es una imagen que he sacado de Reddit. Es el nuevo coche. ¿Qué os parece? Tiene toda la pinta que va a ser Hitbox de Octane. Y me decían por ahí que era como el hijo astardo de un Twinser y otro coche. No sé, me gusta. Me gusta. Tiene en el capó la movida esta de respirador del motor que tiene el Dominus GT. A lo mejor lo que menos me convence es el morrito. Tocará probarlo, por supuesto, y hacer un análisis. Se me están acumulando los análisis porque el Dingo aún no lo hemos hecho todavía. Pero, ojito, porque a lo mejor sale hoy en la tienda. O sea, sería una maniobra interesante porque hoy han presentado todo esto y quieren que te gasten los créditos y los dineros para luego tener que comprar más de cara al rodo de paz del día número 11. En fin, nuevas funcionalidades y cambios que se vienen con esta actualización interesante. Función Streamer Safe Music que básicamente permite a los streamers que no nos desmoneticen ciertos vídeos y ciertos directos porque aparece música con copyright y si lo activamos no aparecerá la música con copyright, solo la libre de derechos. Está bastante bien esto. Y tenemos algo interesante que es la restricción de rangos en grupos por debajo del tamaño. A ver, esto está traducido como el ojete porque lo he puesto en modo español. Para la siguiente lo pondré en inglés porque ya me dirás qué traducción es esta. Os lo resumo yo. Esto es un intento de luchar contra los smurfs y contra los jugadores que carrilean las partidas con un rango muy bajo. Me explico. Van a poner una restricción para que tú no puedas jugar con compañeros que tengan un rango excesivamente bajo. Esto lo van a hacer para evitar que tú te crees una cuenta secundaria con un rango muy bajo y te pongas con un compañero para intentar bustear su cuenta. ¿Creéis que va a funcionar? No lo sé. Aquí dicen que de momento va a estar solo en 3 contra 3 estándar, que en 2 contra 2 y demás no va a estar y que la diferencia de rangos va a ser de 3 rangos. Es decir, que si estás entre esos 3 rangos o menos y vas a poder hacerlo. A mí me parece bien que empiecen a preocuparse por el tema de los smurfs porque realmente es un problema. Pero esto no me parece una solución. Eh, tocará verla, ¿no? Desde luego. Y han cambiado otra cosita en los partidos informales. Y es que si a ti te mola jugar informales y no te mola que la gente se salga como loca, ahora la gente se va a poder salir de la misma forma que en las rankings. Es decir, haciendo votaciones. Esto me parece guay. Esto mola. Esto le da un sentido real a las informales. Y me hará jugar más, probablemente, porque hasta ahora jugar informales, nada. Cero, cero. Así que habrá que probarlo. Porque si la gente se mete ahí y tiene que jugar todo el partido, seguro que no se lo toman tan a cachondeo. Muy interesante. Comentaros, chicos, que toda esta actualización sale el día miércoles a las 5. Que haremos ese directo especial, que haremos mega sorteo de Rocket Pass. Y quedamos pendientes de ver toda la información del nuevo Rocket Pass, que de momento no ha salido. Hasta aquí el videíto, cracks. ¿Qué os ha parecido el nuevo coche? ¿Qué os parece la estética? A mí, el rollito del oeste, me mola que flipas. Y creo que nos vamos a gozar muy fuerte. Uy, este nuevo... Por favor, silencio. Este nuevo mapa. Nos vemos. Adiós.